Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si estás escuchando esto probablemente te habrás dado cuenta de que no es día 1 de octubre y que la temporada de Cerveceando Podcast, que os dijimos que empezaríamos el 1 de octubre, todavía no está y esto tiene una explicación. La explicación es sencilla y es que hace unos días, unos días antes del día 1, teníamos pensado grabar el episodio para inicio de temporada y resulta que el Dr. Sasa, que soy yo, pues se cogió el puto COVID. Así que lamentablemente vamos a retrasar un poquito la temporada, pero os cuento algunas, bueno, novedades, no. Simplemente esta temporada va a ser un poco continuista, aunque tenemos por ahí alguna cosita en la banca interesante. Seguiremos con la colaboración de Rafa Espionosa de Crashville Cutter, que lo escucharéis ahora en un ratico. Todos los días 15, Rodrigo Valdezate del Jardín de Lupo lo seguirá con nosotros. Y a lo largo de la temporada seguramente que haya alguna novedad. Y como no nos ha dado tiempo a grabar lo que teníamos pendiente, que era un especial de cervezas belgas, durante este mes de octubre os vamos a dejar con algo que ya teníamos pregrabado. Y que, oye, antes de no sacar nada, pues os delitamos con esto que teníamos grabado. Que es un especial de cerveza Arderon Maiden. El box este, esta caja que puedes conseguir, ahora te diremos dónde se puede conseguir. Conseguir cerveza Arderon Maiden por durante este mes de octubre. Os vamos a sacar dos episodios y esperemos que en noviembre podamos volver. Y volveremos con fuerza porque vamos a volver regalando cerveza. Así que estáos muy, muy, muy atentos. Atentos a nuestras redes, atentos al Facebook, al Instagram, al Twitter, al TikTok. Y nada, os dejamos con el episodio y ya os digo, espero mejorarme pronto y volver a tope, a seguir dando contenido, a seguir hablando de cervezas con Mr. Pipica, de lo que nos gusta hacer. Y hasta la próxima, amigo, amiga. Adiós. Os dejo con el episodio. Bienvenidos a El Quintillo, el microformato más fresquito de Cerveceando Podcast. Pipica, Pipica, que te suena por ahí de fondo, Pipica. Ahí, 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 pues de trooper de los Iron Maiden, ahí buenísimos. Bueno, aunque decimos, este es un Quintillo especial, aunque decimos que el Quintillo esté un microformato fresquito. ¿Fresquito va a ser, pero microformato va a ser que no, Pipica? No, va a ser un poquito más largo este formato, pero bueno, da igual. Son dos análisis que vamos a hacer en directo de dos cervezas muy interesantes. No, 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 no. Este episodio, Pipica, tiene cinco cervezas. Lo que pasa es que lo tenemos que grabar a trocicos. Esto, los oyentes, Pipica, tú y yo lo vamos a grabar por separado, pero los oyentes lo van a escuchar todos juntos. Este episodio tiene un sentido porque el año pasado, para noviembre, mi hermano, para mi cumpleaños, me regaló la caja de oficial de cerveza, Artiro Maiden, que viene en dos de cada una de las que tienen, y hemos decidido, pues oye, qué mejor que hacer una cata y exponérsela a los oyentes. ¿Qué te gusta, los Iron Maiden? Pues te las compras y las cartas. ¿Que no te gustan los Iron Maiden pero no te gusta la cerveza? Pues las cartas y te las compras también. ¿Que no te gustan los Iron Maiden y no te gustan las cervezas? ¿Qué haces escuchando este podcast? Claro, pues efectivamente, ahí vete a escuchar conceptos sentidos, que son amigos, pero son unos cachondos también, y si te gusta el cachondeo, los tienes a ellos sin ningún tipo de problema. O ahora veintipico de estos de Miguel, que tal vez acabas de tener. Claro, cualquiera. A ver, Héctor de Miguel, a ver si nos haces ahí una mención para este podcast. Ay, 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 es verdad, que tú tienes perricas, tú manejas. Claro, tú tienes ahí panoja, amigo. Entonces, por eso, mi hermano me regaló esta caja de Iron Maiden y la vamos a catar. Vamos a catar cinco de las seis cervezas que llevaban en su edición de 2021. Esa caja especial de cervezas de Iron Maiden, de este grupo de heavy metal británico, que si no lo conoces, pues vive debajo de las piedras. Vive debajo de las piedras, efectivamente. Y vamos a catar cinco cervezas de las seis. ¿Por qué? Porque la sexta cerveza que lleva la caja, que es la Iron Maiden, San and Steel. Ya hicimos un quintillo con ella, específicamente cuando hicimos un quintillo de una cerveza de Iron Maiden, que fue esta de San and Steel, de estilo con, perdón. Porque lleva sake. Porque lleva sake, japonés, y la enfrentamos también a una cerveza de Motorhead, en esos especiales que hacíamos de cerveza de heavy metal, ya que, si no nos conoces, tuvimos un programa de heavy metal y el metal nos tira siempre a tope. La cabra tira el monte. Claro, la cabra tira el monte y sacan una caja de cerveza de Iron Maiden, pues evidentemente hay que chuflárselas todas. Y si además dejamos documentos sonoros para ti, mejor que mejor. Si estás escuchando esto, te puedes pasar por cerveceandoposcas.com barra tienda y comprarnos, no sé si a lo mejor tendremos cervezas para cuando escuches esto, pero sí que hay unos vasitos de cerveza de Iron Maiden que puedes comprarnos a través de nuestra tienda de Amazon en cerveceandoposcas.com barra tienda, que ya sabes que nos dejan una pequeña comisión para seguir comprando cerveza. Unos vasitos de Iron Maiden que lo flipas que te vamos a proponer. Y estas cervezas a nivel de online es bastante fácil de conseguir. Si no lo tuviésemos en nuestra tienda, porque a la hora de grabación de este podcast todavía no están, si no lo tuviésemos tú pones en Google, cerveza de podcast no, cervezas Iron Maiden caja y te salen un montón de tiendas online que la tienen para hacer la cata conjunta con nosotras y fliparlo. Que además mola mucho, porque si además eres fan de Iron Maiden no solo te puedes guardar la botella, sino que en las chapas puedes hacer colección, porque cada chapa es un disco distinto, Pipica. Efectivamente, sí, sí. Eso ya me di cuenta en su día cuando analizamos las cervezas en el especial Heavy Metal. Claro, pues este es otro especial de Heavy Metal, pero solo de Iron Maiden además tiene la particularidad de que no hemos hecho los deberes y como es Quintillo lo vamos a hacer aquí en directo live total. De hecho yo tengo ya el Antap abierto. Ahí estamos, ahí estamos. Y bueno Pipica, cuéntame un poquito qué cerveza vamos a catar mientras que yo... Bueno, sí, haces tú la primera cata y cuento yo, como la abrimos en directo, te la abro. La catas un poquito, cuento yo un poquito de historia de esta cerveza y seguimos ahí a tope para bingo. Efectivamente, mira, mientras Sasa se levanta a Neimo, que está yendo a por la cerveza, está abriéndola de la nevera, que la tenemos por aquí. Es decir que esta Trooper Red in Black Porter es una Robinson Brewery, bueno, la hizo la fábrica Robinson Brewery, ¿de acuerdo? Es una Porter English, nos hemos quedado sin fondo. Y Sasa va a intentar ayudar. A ver, un segundo. Bueno, 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 bueno. Lo que salga, sale otra cosa. Bueno, mira, pues ahí los... A ver que salga, mira. Esa, me vale. Además, esta canción salió hace poquito en un programa que hicimos de también... Bueno, pues nada, Sasa está abriendo la cerveza ya. Voy a ponerla a la del micro para que se oiga como la abre. A ver, efectivamente la hemos abierto. Bueno, esta English Porter tiene 6,8 grados de alcohol. No está nada mal. Coeficiente de Ibu, vemos que no hemos encontrado. Tiene 16.000, más de 16.000 valoraciones en Antarco, una media de 3,60. Tenemos tres amigos que la han registrado y nuestros tres amigos, ¿de acuerdo? De hecho, vamos a saludarlos. Por ejemplo, tenemos al Salva Pérez, ¿de acuerdo? Que le puso un 3,5 a Eduardo Mazanahorca, que le puso otro 3,5 y a David J. Van Vriesland. Hostia, vaya nombre, ¿no, Pipica? Sí, macho, que le puso un 2,25. A veces no le gustó mucho. No le gustó mucho. Bueno, te cuento un poquito yo si quieres Pipica mientras que le das el primer texto. Habla tú mientras de qué tipo de cerveza es. Ya he dicho yo el Ibu y los grados. Exacto, pues mira, es que en el propio Antal de la cerveza hay una pequeña nota de la propia marca y nos dice, la cerveza diseñada una vez más por el vocalista de Iron Maiden, es decir, esta cerveza ha sido diseñada por... ¿Por cuál? Que hay tío 3. No, a ver, por el bueno que es Bruce Dickinson. Era porque era polémica. Nada, una polémica, aquí no hay polémica ninguna. Por el vocalista Iron Maiden, Bruce Dickinson y aficionado a la cerveza, junto con Martin Wicks, el cervecero principal de Robinsons, que es la marca con la que se fabrica. Se inspira en una receta muy antigua de Robinsons que se elaboró por primera vez en la década Pipica de 1850. Coño, no estaba mal. Una época en la que la cerveza estilo porter se estaba volviendo cada vez más popular en Gran Bretaña. De hecho, si escucháis el estilo porter que nos trajo Rodrigo, pues entenderéis muchas cosas de ese año 1850, esos porteadores, esa cerveza negra porter, total, ¿vale? También os tenemos que decir que, bueno, no voy a decir nada porque no sé cuándo va a salir esto, así que también habrá en verano. Si esto sale después del verano, que probablemente que sí, podéis haceros el resumen que os hemos hecho de todos los estilos que nos ha hablado Rodrigo en la temporada, que va a salir en verano, que es muy interesante y está este estilo porter incluido, ¿vale? No, la verdad es que los estilos de Rodrigo es maravilloso. Claro, que si eres un tío que sabe, ¡ay! Y cada vez que habla sienta cadera. Y Bruce Dickinson explica, ya con esto termino, me gusta probar fuera de la caja. Las Stout y las portes están en territorio virgen para mí, así que me dejé llevar. Martin y yo esperamos haber creado una nueva versión de una cerveza clásica que, espero, haga cosquillas en las papilas gustativas de los fanáticos de la cerveza de una manera agradable e inesperada. Con 6,8 grados en botella o 5,8 en barril, es decir, Pipica, importante, que si esta cerveza la puedes conseguir en barril, tiene menor graduación. Esta Trupe Red & Black es la cerveza más fuerte de la gama de Iron Maiden hasta la fecha. Así que Pipica está poniendo caritas, ya ha echado su primer tiento. ¿Qué te ha parecido con Pipica? No, 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 no lo abro aún. A nivel olfativo, ¿me puedes decir algo, Pipa, o no? Sí, es un aroma intenso dulce. Sí, y aroma intenso dulce. Yo sí que le saco toques tostadicos de las portes, ¿no, Pipica? Ese toque a lo mejor que puede tirarte a vainilla un poquito. Sí, efectivamente, el toque dulce suena, bueno, huele a vainillado. Sí, tenemos que decir que a nivel de espuma no ha hecho mucha al echarla en vaso, se queda una nubecica como una buena portes, es decir, no es como una Guinness que te deja ahí la espuma que la puedes cortar casi con cuchillo y tenedor, deja una espumica por arriba muy poca. La verdad es como una bitter clásica británica que sabes que dejan muy poquita espuma, pero la verdad es que el olor es bastante atrayente. Yo voy a poner, si quieres, Sasa, te voy a decir lo que estoy escribiendo ahora mismo en Antalp, ¿de acuerdo? Venga, cuéntame. Aroma intenso dulce que no hace demasiada espuma ni cerco. Negra, pero que no es como el culo de un mono. Es más marrón oscuro, ¿no? Efectivamente, ¿de acuerdo? Por lo cual entiendo lo de que se llama Red and Black, ¿de acuerdo? Red and Black. Si tú la ves a trasluz, es como si fuera una bitter, una red ale de estas oscuras. Pero muy, muy, muy oscura, como un tono más oscuro. No llega a ser negra, negra del todo. Un rojo amarronado. Efectivamente, y ahora es cuando le voy a dar el tiento. No, hijo de… ¿Qué pasa, Pipica? Se me ha cerrado el antar. Si es que no tienes que poner el antar mientras que graba, muchachos. Dale un tiento a eso y explica a los oyentes cómo sabe, hombre. Y ahora se me ha borrado y ya tengo que escribir otra vez de nuevo. Ay, madre mía. Qué calvario. Dale un tiento a eso, hombre. ¿Qué te ha servido ahí? Que esta es la primera de las cinco que vamos a catar. Vamos ahí a ver. Pipica frunce el ceño, mueve el bigotito, se pone la mano así sujetando la mandíbula y el maxilofacial, vuelve a ponerse la mandíbula sujetándose el maxilofacial y va a efectuar su cata. Cuéntanos, Pipica. Sí, me sabe como una bitter tipo negra. O sea, una bitter negra. Sí. Dame un poquito más de coba y así la pruebo yo, Pipa. Efectivamente, lo que veo yo es que lo noto como una cerveza tipo como… Si habéis probado la Trupe de los Maiden, la Trupe de los Maiden sabe a bitter totalmente. Pero tiene esos toquecillos de cerveza negra en plan dulcecitos, en plan… No ya café, porque café no llega. ¿Podría decirte, Pipica, más caramelo que café? Sí. Porque me sabe mucho a caramelo. Más tofe, sí. Me sabe mucho a caramelo esta cerveza. La verdad es que tiene un cuerpo medio, no es que sea muy potente. Sí, no es muy potente, es más fresquita, o sea, no es intensa. Pero sí que es verdad que la veo… Es amarga, es bastante amarga. Sí, bastante amarga, como una portera ahí negra. Al final la porter negra suele ser de cebadas de maltas tostadas, suele tirar amargor. Pero… Mucho antes, como lo que he dicho de Red and Black, o sea, la veo como una bitter, pero con un toque más de dulcecillo, como con el toque que dices tú de gran tofe. Sí, como si una porter y una… Y una bitter follaran. Y una bitter… Es decir, hicieran el amor y tuvieran un hijo, pues serían así. Pero tú ya directamente… Hombre, yo aquí… Sin amor ni nada, ¿no? Hombre, vamos, para que se… Porque dicen algunos que se despoblan las poblaciones por el amor ese. Claro que sí. Pues sí, la verdad es que esto… Sería una definición. Es como si una porter y una bitter tuvieran un hijo, pues sería esta cerveza Red and Black de Iron Maiden. De hecho, creo que va bien, bien, muy bien y le ha dado el nombre Red and Black. No, no, sin duda. O sea, el nombre da con todo. Es decir, realmente, de hecho, cuando ya… Sasa, vas viendo que va acabando la cerveza y te das cuenta que no es tan negra ni muchísimo menos. No, no. Es que realmente es… Es un marrón. Es un rojo marrón muy oscuro, muy oscuro. Para que me entendáis, es como el color de las litronas de Mau. Exacto. La botella, no el interior. No, la botella. De todas maneras, a ver, esto es muy sencillo. Si quieres saber cómo es a nivel visual y de sabor esta botella, esto Iron Maiden Red and Black, pues te metes en nuestra tienda online, cerveceandopodcast.com barra tienda, que Amazon te lo lleva gustosamente a tu casa en el caso de que esté. Y si no, te digo, búscala online que la puedes encontrar bastante fácil. Creo que me está gustando bastante, la verdad. Pipica, ¿qué nota le vas a poner a esta cerveza Red and Black con la que empezamos este especial de cervezas de Iron Maiden? Pues mira, la verdad que creo que le voy a poner más nota de lo que yo me esperaba. ¿Sí? Le voy a poner 3,75. ¿3,75 sobre 5? Sí. Bueno. 3,75, sí. Porque, a ver, también es verdad que es muy personal porque como me ha gustado esa mezcla entre tipo bitter… Sí, la mezcla, o sea, la mezcla, la receta, como ya lo indican, que han rescatado una receta de 1850 y la han actualizado un poquito, la verdad es que la receta mola. O sea, es que sabes a culo. ¡Ay, estamos! Ahora sí, claro que sí. Y yo, Pipica, pues mira, te voy a decir que le voy a poner un 3,25. A nivel visual, pues bueno, que no tenga mucha espuma… Sí, a nivel visual pierde bastante. No me llama mucho la atención a nivel visual, salvo el color, que es un color marrón que, claro, en las cervezas estamos acostumbrados, pues ese ámbar, ese rojo oscuro y de ahí pasamos a negro, pero mola ese rojo amarronado que está bien. Pero es que, por ejemplo, ayer me tomé una Belgian Cuadruple, por ejemplo, y de color prácticamente es igual. O sea, para que me entendáis, una Gundendark tiene el mismo color que esta cerveza. Porque la Gundendark, por ejemplo, tiene un marrón súper oscuro pero no llega a ser negra, pues el color de esta cerveza es el mismo. Pues nada, hasta aquí esta primera cata de Troopers retambla de cervezas de Iron Maiden, en Pipica, y vamos a poner una cuñica y nos vamos para la siguiente. Ok, perfecto. Recordar que tenemos cinco cervezas, como cinco solers, Diron Maiden, aquí en este especial. Quintillo de Birrar, Diron Maiden. ¿Qué pasa Capilibers? Bueno, se acabó el verano, se acabó el disfrutar, el sol, la playa, pero lo que no se acaba nunca es nuestras ganas de cerveza artesana e independiente. Así que aquí estamos de nuevo, en este pequeño espacio que nos ha cedido cerveceando podcast para hablaros un poquito sobre cerveza artesana. Y antes de que se nos olvide, pues vamos a responder un poquito a las preguntas que nos hicieron nuestros compis en el programa anterior. Y si no recuerdo mal, nos preguntaban si había un mapa de cerveceras Craft actualmente en España. Mapa como tal no hay, hay muchas iniciativas. En Barcelona está el Barcelona Craft Map, en Sevilla, el Sevilla Craft Map, ¿no? Luego, en personajes de internet como el buscabirras.com, ¿vale? Tenemos ahí un buscador en el que podemos encontrar tanto locales como cervecerías. Además, la chica de Lúpulo Digital, Vicky y Agus, hace un poquito hicieron una encuesta preguntando a los seguidores sobre sus preferencias en marcas y cerveceras y locales. Ahí consiguieron a través de una encuesta, han hecho un pequeño mapa también, muy interesante. Un pequeño truco que yo utilizo cuando viajo y cuando voy a cualquier lado, bueno, pues es sin ir más lejos, en Maps, ¿vale? En vez de poner una dirección, en vez de poner tal, tú pones cerveza artesana o Craft Beer, le das a buscar y en la zona en la que te encuentres te va a buscar locales y tiendas cerveceras o cervecerías o Tap Room o Brew Pubs. Ese es lo que yo suelo utilizar, ¿vale? Luego hablábamos, ¿no? Me preguntaban que si podíamos afirmar que con el auge del Craft es posible que haya una cervecería artesana a menos de X kilómetros en España, ¿no? O si podríamos ir saltando de un sitio a otro de cervecería en cervecería. Pues yo creo que se responde con la pregunta anterior, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que hay un montón de marcas cerveceras en España. Probablemente hablemos de más de mil o rondando las mil. Productores hay bastantes menos que eso lo enlazaremos ahora con lo que queremos contaros. Pero yo creo que sí, sí, a día de hoy sí se podría ir de, por lo menos de provincia en provincia, se podría ir perfectamente de una cervecera a otra cervecera. Yo creo que hay pocas provincias en España que no tengan su cervecera local y eso es algo que a nosotros nos pone muy contentos. Esperemos que cada vez haya más y en vez de provincias ya hablemos también de ciudades, ¿no? Y que cada ciudad tenga su cervecera local. Hablando sobre este tema, pues nos gustaría explicaros un poquito las diferencias entre las diferencias que existen, ¿no? Entre marquistas, cervecerías nómadas y productores o cervecerías, ¿no? Los primeros, pues bueno, como bien dice su nombre, simplemente son marquistas, son empresas que ponen un nombre, una marca a un producto que elaboran otros. Luego hablaríamos, por ejemplo, de los nómadas, ¿no? Los cerveceros nómadas o Gypsy, que también se les llama así. Que son, pues cerveceros que elaboran su cerveza en las instalaciones de otras cerveceras. Y por último, pues los propios productores de cerveza que tienen su propia marca, tienen su propia producción y tienen sus instalaciones donde elaborar cerveza. Dentro de todo esto, os lo contamos, ¿por qué? Porque hay una nueva ley, ¿no? Bueno, el registro sanitario en la etiqueta. ¿Qué va a pasar con esto? Que el consumidor no va a poder saber dónde está elaborado el producto. Simplemente va a saber quién es el que lo distribuye o quién es el que lo vende. La empresa, digamos, que le pone el nombre, ¿no? Esto es un daño flagrante al mundillo craft, ya que, bueno, se van a poder elaborar cervezas en industrias, en macroindustrias, que después se van a vender con nombres artesanales. Como ya sabéis, pues nosotros estamos totalmente en contra de estas prácticas y ojalá que esta ley se modifique o, por lo menos, se le plante cara desde las asociaciones de cerveza independiente que hay en España. Dicho esto, ya creo que nos pasamos del tiempo. Hoy ha sido una intervención un poco rápida y extraña. La verdad que cuando nos ponemos a hablar de cerveza se nos va el santo al cielo. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo y cerveceando podcast. Muchísimas gracias de nuevo por darnos la oportunidad de charlar aquí un ratito con vosotros. Un abrazo, Kravili Bers. Estás escuchando Cerveceando Podcast, el podcast donde se habla de cerveza sin pretensiones. Los días 1 y 15 de cada mes, en todos tus dispositivos, un nuevo episodio del podcast. Vota en las batallas y valora tus cervezas favoritas en la web cerveceandopodcast.com Madre mía, Pipica, lo que estar disfrutando de estos fondos musicales esta vez. Todo oído en Raider. Mira, yo sé que este podcast corre el riesgo de que llegue Spotify y se lo cepille. Pero nos da igual. Pero me sudan. Pues los coches en Evox. Que no nos censuran por utilizar fondos con derechos. Con derechos de autor. Bueno, bueno, nosotros tenemos los derechos de... Debajo de Steve Harris hay que dejarlo Pipica. Tampoco nos viciamos mucho porque aquí venimos a hablar de cerveza. Efectivamente. ¿Y de qué cerveza vamos a hablar, Pipica? Pues vamos a hablar de la cerveza de los Iron Maiden también. Claro, si los oyentes son fans de Iron Maiden, esta canción es un clásico, clásicazo. Y sabrán qué cerveza es o el nombre de la cerveza que vamos a hablar, ¿no, Pipica? Sí, vamos a buscar la cerveza Feel the Dark. Feel the Dark de Iron Maiden. Si quieres, te adelanto yo un poquito las cosas del Antab de esta cerveza que te veo que la estás buscando por ahí. Sí, ya la tengo, ya la tengo. ¿Ya la tienes? Cuéntanos un poco esta cerveza. Insistimos, esto es, la podéis conseguir bien por separado o bien hay unas cajas que sacan de vez en cuando con cinco o seis cervezas de los Iron Maiden. Un pack que lleva dos de cada que lo flipas. Cópratela y déjanos un comentario univo. ¿Sabes quién ha probado esta cerveza? ¿Quién ha probado? ¡Saludale! ¡El Jarin del Lúpulo! Hombre, Rodrigo, por supuesto. Un saludo para aquí. ¿Qué trota le puso? ¿Pipica? 4,25. Claro, es que tenemos que decir que esta cerveza Feel the Dark de los Iron Maiden está fabricada por Robinson Brewery y es una Stout English. Y a Rodrigo todas las English, tanto las Beater, las Stout, que normalmente suelen ser estilos con un poquito menos de alcohol, con lo cual te permite en vez de chuflarte una, chuflarte dos, a Rodrigo le gusta muchísimo. Sí. De hecho, por ejemplo, ahora mismo voy a enviarle, mira, Sasa, ves si viéndose la cerveza, si quieres, y ves la gente, bueno, voy a decir qué cerveza es. Bueno, estamos analizando la cerveza de Feel the Dark de los Iron Maiden, ¿de acuerdo? Se llama Trooper Feel the Dark. La hace Robinson Brewery, que sabéis que todas las cervezas de Iron Maiden la hace en la fábrica Robinson Brewery. Esta, en concreto, es una Stout English. Tiene 4,5 de alcohol, tiene solamente, bueno, cero de ibu, porque, a ver, ahí efectivamente que se oiga bien en el micro. Y hemos visto que, por ejemplo, ahora mismo, nuestros amigos solo tenemos dos que han registrado y tienen, a día de hoy, tienen 9.000 registros. Bueno, 9.100 registros, para ser exactos. Y le ha registrado Eduardo Mazala Horca, que creo que también se compró la misma caja que tú, de los Maiden, Sasa. Un segundo, salúdame. Un segundo, saludo, saludo, para que yo daré igual. Y él pone, por ejemplo, le puso un 3.75 y puso Stout Clásica Ligena con un toque de chocolate para beber pintas, no tengas miedo a la oscuridad. Claro, bien tirado eso, bien tirado lo de Feel the Dark. Y, por ejemplo, el jardín del lúpulo puso, ya que la encuesta mesa barra caja de luz quedó casi como un empate técnico. 49 barra 55%, voy a mantener la tradición de la mesa al día a día y usar la caja para los fotos y cereales. Oye, tengo que decir, pipica, mira, mira, mira la botella. Y la casa bobada como... La botella, la etiqueta, es para guardártela. Y además tenemos que decir que en esta caja especial de los Iron Maiden... Uy, uy, le espumitaba bien, eh. Sí, tenemos que decir que en esta caja de los Iron Maiden... Es que es negra como el culo. Las chapas, o sea, la botella es la misma, pero las chapas son distintos discos de Iron Maiden que aparte puedes coleccionar. O sea, que esto es una maravilla el que te la compres. Si no te la has comprado, estás tardando. Insistimos, cerveceandopozcas.com barra tienda. A ver si con suerte cuando escuches esto tenemos opción de vendértela en nuestra tienda y si no, en nuestra propia tienda. La cerveza igual, ¿no? Pero los vasos para acompañar a esta cerveza sí que no las puedes comprar. Bueno, es gracioso porque estuviste leyendo aquí, Sasha, que el 31 de octubre del 2020 tú comentaste al Jaén del Lúpulo cuando registró el Antab y le pusiste ¡Qué buena la copa! Si lo acompañas con el tema de los Maiden, tiene que ser orgásmico. Claro, pues es lo que estamos haciendo ahora mismo. Le subo un poquito Pipica y le pegas el primer ciento. Venga, sí, sí, perfecto. Pipica está haciendo un sis. O sea, acaba de guiñar los dos ojos y me mira y me asiente. O sea, que creo que le está estando buena. Os diré yo, Pipica, mientras que termina de echarle la primer ciento, a nivel de espuma, no levanten mucho la botella porque como buena Stout hace una espuma cremosa y una cantidad más que interesante esa espumica color tostadete, ¿vale? O sea, que no levantes la botella y ciertamente da gusto verla. Pipica, ¿me cuentas un poquito a nivel olfativo? ¿Cómo lo ves? ¿Le has metido el hocico? Sí, justamente estaba haciendo unos apuntes, perdona, y estaba poniendo que huele a café. Pero no demasiado, un café no demasiado, ni a chocolate tampoco. Es como una... Huele a Stout, coño. Huele a Stout. O sea, si el Stout fuera un perfume, sería esto, ¿no? Sería esto. Es lo que tú esperaría, ¿verdad? Sí, efectivamente. Huele a cerveza negra, Stout ahí fuerte, pero no tiene tampoco... Está muy bien equilibrada entre matices de chocolate, café y todo eso. Sí, la verdad, no es que tenga un aroma muy grande, ni un aroma que sobresalga algo, pero sí que, efectivamente, te diría que huele a Stout, es decir, un poquito de café, un poquito de chocolate, un toquecito vainilla, pero sin pasarse de nada. O sea, ni le sobra ni le falta a nivel de olor. A nivel, por ejemplo, de visualización, he de decir que, por ejemplo, esta sí que es negra, como el culo un mono. Sí, esta ya... Esto ya no es una Porter. Esto es una Porter, no. Esta ya es negra, negra, negra. Y hay que decir que, por ejemplo, que de sabor sí que no noto. Hay un pelín amarga, un pelín refrescante y no tan pesada como suelen algunas Stout de estas. Hostia. ¿Sabes que hay Stout que sabes que... Pifica, esto está muy rico, pifica. Eh, 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 eh. Hostia, espérate que le pegue otro. Dale, dale, dale. O sea, tú sabes que las Stout muchas veces esperan cervezas pesadas, o se ven las fuertes. Y esta tiene un sabor intenso, amargo y que no... Y a la vez ligero. Efectivamente. Por eso le gusta a nuestro amigo Rodrigo. ¡Ay, amigo! Y que, por cierto, a nivel de presentación, por cierto, hace espuma. Sí. Y cerco que te cagas. Sí, sí. Rodrigo, que es un tío que sabe ya mucho de cervezas, estas cervezas tipo británica le gustan mucho. Y esta, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con Pipica, que es una Stout como Dios manda, en cuanto a sabor y tal, pero es bastante ligera, tanto a nivel alcohólico como a nivel de... De pastosidad. Es muy baja. Entonces, te puedes beber tranquilamente dos o tres de estas sin problema. De hecho, a mí me engañarían los sentidos si me las sirves con los ojos cerrados. Me explico. Seguro, seguro. Me pensaría que es una Porter. Sí, sí, pero vamos, yo ya te digo que caigo en el engaño, pero vamos, como que hay Dios, ¿eh? Sí, sí, sí. Me engañaría totalmente. Sin duda alguna. Sí, me ha gustado. O sea, me ha gustado sobre todo porque... Me ha gustado también sobre todo porque se onda más el amargor, más que lo que es la pedrominancia de... Predominancia. Perdominancia, ¿no? Perdominancia, pedominancia. Eso es un pedo, gorrino. Bueno, después de este chascarrillo gracioso... Patabanch. Así que... No, la verdad es que esto está muy bueno, Pipica. Sobre todo lo que es la... No, la predominancia de lo que quiero decir es que, sobre todo, del chocolate y el café, que suele ser lo que suele en las impiedades de Stout, suele ser lo que ha... Lo que suele... Lo que te digo, esta cerveza, lo bueno que tiene es que pasas por todos los sabores de la Stout, pero sin pasarse. Sí. Sin ser pastoso. Efectivamente. Y está muy bien conseguida. Y lo bueno es que tiene tampoco mucho grado de alcohol. De 54,5. Claro, te puedes tomar dos, Pipica. Como los Petit Suisse. Bueno, siete. Claro. Siete si lo acompañas de algo serio. Pipica, llevamos ya como 22 minuticos de este especial. ¿Qué te parece...? Ponle una nota. A ver, ahí está esto. Yo creo que va a sacar una buena nota, ¿eh? Un 4. Pues, ¿sabes que coincidimos? Yo también le voy a poner un 4 sobre el 5, porque me ha estado muy buena, muy buena. Sí, señor. Sí, sí, sí. Me ha parecido una cerveza que, puta madre, igual que el tema de los Iron Maiden, el fío de Dargués es la polla. Bueno, eso. Eso, yo... Yo recomiendo. O sea, te vas a nuestra tienda online, cerveceandoboscas.com. Nos compras el vaso de los Iron Maiden. Si tenemos la cerveza fío de Dar, la compras. Si no, la buscas en internet. Lo compras todo, ¿vale? Atento a la recomendación. Cuando te llegue a tu casa, la pones a refrescar. Sacas la cerveza, la sirves bien en el vaso. Ojo, sin levantar mucho la botella, porque estas todas hacen bastante espuma. Te pones el tema fío de Dar, te la tomas, te vas directo a Ivo, si nos dejas un comentario. A ver qué te ha parecido la experiencia. O sea, ya no vendemos... O sea, ya no recomendamos cervezas, Pipica. Recomendamos experiencias. Esto es la hostia, Pipica. No, nos estamos convirtiéndonos flipados. Sí. Vamos a tener que bajar un poquito el nivel. Vamos a dejar el nivel un poquito. Vamos a bajar el nivel. Bueno, nos quedan las cuentas de cerveza de Iron Maiden para bajarnos los humos. Claro. Ya lo veremos a ver qué pasa en las siguientes. Si lo consigues hacer, comprarnos un vaso o sin vaso, simplemente si te compras la botella y la echas aunque sea en un vaso del Ikea, me da igual. Pero ponte los Maiden de fondo. Ponte los Maiden de fondo y déjanos un comentario a ver qué te parece esta, Stu, que a Pipica y a mí nos ha estado de cine. Buenísima. Claro que sí.